Un nuevo cuerpo desmembrado fue hallado en Buga, Valle del Cauca. La víctima fue una mujer de 29 años de edad. Las autoridades investigan si se trata de un feminicidio. Parte del cuerpo de Selma Valencia, de 29 años de edad, fueron encontradas por su padre al interior de esta casa del barrio Alto Bonito de Buga. Ella salía y se despedía de uno, llegaba una vecina, adiós, vecina, cómo amaneció. Nada más. El crimen fue cometido, según las autoridades, por su excompañero sentimental. De acuerdo a la hipótesis preliminar que se tiene este caso, se trataría de un crimen pasional. La joven fue vista por última vez el pasado domingo. Desde entonces nadie sabía de su ubicación hasta que fue hallado su cuerpo. Una mujer con un grado de vulnerabilidad muy alto. Nuevamente desde la administración municipal Buga de la gente, rechazamos contundentemente estos actos de violencia. En lo corrido del año, dos mujeres fueron atacadas violentamente y asesinadas en Buga. El primer caso ocurrió a inicios de 2022.